¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, tíbet! ¡Vamos, tíbet! ¡Vamos, tíbet! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tíbet! ¡A ver! ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido! Ya... ...en la calle no es lo que se llama, pero bueno... ...con Pablo... ...en la calle... ...en la calle... ...en la calle... ¡Biense más aquí! ¡Biense más aquí! ¡Biense más aquí! ¡Hay compañeros de Maricón! ¡Ay, no leví! ¡Vamos! David. ¿Qué pego? David, no. ¿Qué pasa? ¡Va jamás! ¡Va, David, va! ¡Va, David, va! ¡Muy bien, venga, va, va! ¡Va, va! ¡David! ¡David! ¡Va, David, va, va! ¡Va, David, venga! ¡David! ¡Va, David, va, va! ¡Va, David, va, va! ¡Va, David, va, va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!